¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex D. James! ¡Con Alex D. James! ¡Buenas noches a Puerto Rico! ¡Llegó el momento de reír, divertirse y ganar! ¡En Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó el animador que más regala! ¡Alex D. James! ¡Oye, oye, oye! ¡Opa! Son las 7 de la noche en punto, me encanta decirlo, estamos en vivo. ¡La vida buena! ¡La vida buena dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! Señoras y señores, comenzó el programa. Un programa que te va a poner a gozar, te va a poner a bailar en tu casa y te va a poner a ganar mucho, mucho dinero vía telefónica, vía Zoom, vía Sky. La vamos a pasar espectacular. Pero antes de comenzar, y yo lo veo, lo veo para mí importante y la producción, tengo a nuestro amigo por vía Zoom, Samuel Hernández. Samuel, buenas noches. Un abrazo, mi amigo Alex D. James, a toda la audiencia de Puerto Rico gana y a todo Puerto Rico. Antes de comenzar, saludo a la niña hermosa llamada Ruby, que cumple 8 años en unas horas. Es fanática tuya, fanática de nuestra música. Ayer se comunicó que no quiere cuentas contigo y mira, yo ya estoy aquí. Así que, un beso, un abrazo, que cumpleaños en unas horas y no se pierda el programa número uno. Está ahora Puerto Rico gana. Samuel, queremos comenzar este programa con energía positiva. Queremos comenzar la alegre, positivo. Sabemos que están pasando unas cosas y siguen pasando. Y yo quería, y la producción quería empezar este programa con motivación positiva. ¿Qué podemos hacer, Samuel? Mira, estos tres años yo lo comparo con una barca que nos dijeron, hay un destino que cruzar, la victoria está de otro lado, tengan paz, tengan fe. A mitad de camino se atraviesa una tormenta que se llama Irma. La segunda tormenta que se llama María, esa fue más fuerte que la primera. Y sobrepasamos esa tormenta. Luego de eso, llegó algo más fuerte que fueron los temblores. Entonces, también superamos los temblores, aunque el sábado nos amaquearon otra vez. Pero luego de eso, llegó algo a la embarcación, que yo llamo la embarcación Puerto Rico, llamado coronavirus, que nos encerró, nos aisló, pero no nos quitó la fe. Fíjate que todo se cerró en la barca, menos el cielo. El cielo está abierto. Y comparo a esta isla con una embarcación que ha tenido que atravesar grandes tormentas, grandes tribulaciones, pero que la fe ha sido mayor que las circunstancias. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es un país que aprendió a alimentar su esperanza. Claro que sí. Alimentar la fe, alimentar el positivismo, alimentar el que nada nos va a detener, que no nos podemos turbar en esta embarcación, porque si miras hacia atrás, lo peor ya pasó. Pronto tendremos victoria. El país se va a abrir pronto, la iglesia también. El comercio se abrirá, las finanzas llegarán. Si lo peor ya pasó, ¿qué nos resta? Resistir un poquito más, confiar un poquito más, alimentar la fe, para que la duda, la incertidumbre, se muera de hambre, porque ya pronto llegue nuestra victoria. Dice la palabra, por la noche, dolor al llanto, pero por la mañana vendrá alegría. Vamos a resistir, sigamos unidos, obedezcamos las leyes terrenales también, pero también con mucha fe y esperanza, que lo que estamos pasando es temporal, y que nuestra victoria muy cerca está, y lo creo en el nombre del Señor. A ver, Samuel, tú compusiste una canción muy bonita, que yo la escuché el otro día en YouTube. ¿Tú nos puedes cantar un pedacito de esa canción? Nos detuvieron y compartimos los, convertimos las pones en tarimas, a cantar en la bañera y en la cocina. Nos detuvieron para pensar en ti. Nos detuvieron para hacer las cosas que hace mucho no hacía. Para tomarme un café con el DJ en la marquesina. Nos detuvieron para enseñarnos a vivir. Y aquí estoy, con un mensaje constante, quédate en casa. Y la incertidumbre en la almohada, que era su estadía. He decidido esta noche, aumentar mi fe. Que bonito, que bonito empezar este programa. Gracias, Samuel. Estamos agradecidos, Samuel. Estamos bien agradecidos de ti, porque siempre que te decimos y contamos contigo, siempre estás ahí presente para nosotros. Samuel, gracias por empezar este programa tan bonito, con esas palabras y esa canción tan hermosa. Esto es temporal. Esto es temporal. Claro. La victoria cerca está. Resistamos, alimentemos la fe, porque cruzaremos al otro lado y cantaremos en este programa el himno de victoria. El aplauso para Samuel Hernández. Gracias, Samuel. Gracias. Te queremos mucho acá en Puerto Rico. Gana. Y, señores y señores, vamos a comenzar el juego por 200 dólares. ¿Cierto o falso? Ya tengo en línea telefónica por ahí a Orlando. Orlando está en línea telefónica, pero antes le tengo una información bien importante. Mira, porque sabemos que llevas todo el año luchando para graduarte de high school y deseamos que tengas todo el éxito. National University College te ofrece becas para senior de high school de hasta 500 dólares. Estudia una carrera y conviértete en el profesional que tanto sueñas. Así es, oriéntate sobre la beca y otras ayudas disponibles si cualificas en becaseniors.nuc.edu. National University College, creemos en ti. Tiene la beca para los signos de high school hasta 500 dólares. Llama para más información. Soy National University College. Bueno, vamos con los cierto y falso. Y que a ustedes les gusta, vamos a ver. Va a tener 60 segundos. El más que me conteste correctamente, los cierto y falso se va a llevar 200 dólares. Tengo por ahí a Orlando. ¿Orlando? Orlando, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, ¿con quién tú estás ahí, Orlando? Con mis abuelos y mi nene, Yaciel. ¿Cómo se llama ese chico tan chulo que está ahí al lado tuyo? Yaciel. Yaciel, ¿cómo estás, Yaciel? Bien. ¿Cuántos años tú tienes, Yaciel? Freddy, voy para la escuela y cumplo alto. Cumpleaños en 15. Uy, felicidades, papito. Felicidades. Bueno, Orlando, ya sabes cómo es el juego. Vas a tener 60 segundos para contestarme todo lo cierto y falso que pueda. ¿Estás preparado? Seguro que sí. ¿No perciba? Por 200 dólares. Gracias a National University College. ¿Preparado? Tiempo ya. El color rosa se obtiene mezclando amarillo y blanco. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El alfabeto español tiene 27 letras y 5 dígrafos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La letra Ñ existe en el alfabeto inglés. ¿Es cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. En español se escribe con mayúsculas los días de la semana y los meses del año. ¿Cierto o falso? Es cierto. No, es falso. Próxima. Según la mitología griega, la primera mujer que existió fue Pandora. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. La estatua de la libertad está construida de aluminio. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Venezuela tiene la caída de agua ininterrumpida. ¡Tiempo! Tiempo. Ok. Mi amigo Orlando hizo cuatro. Quédate por ahí, Orlando, porque ahora tengo a Emily. Emily, buenas noches. Buenas noches. Emily, ¿de qué pueblo nos hablas? Yo. Mira, ¿cómo se llama ese perrito? Sky. Y esas nenas tan lindas, ¿cómo se llaman? Victoria. ¿Y esta es Emily? Ay, ¿ustedes son de qué pueblo, Emily? De Arecibo. Capitanes. Los Capitanes de Arecibo. Muy bien. Muy bien. Bueno, chica. Emily, vas a tener los mismos 60 segundos para contestarme. Mira, rayos, tienen un party ahí con tu perrito. Ok. Emily, comenzamos. Sí. Preparada. Tiempo. Ya. El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. En las legumbres encontramos proteínas. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. La franja del centro de la bandera de un tuado es color marrón en representación a la rica tierra. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. La bandera del are lleva cuatro cuadrados, los superiores rojos y los inferiores azules. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Si mezclas el color rojo con el amarillo, se crea el violeta. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. En la psicología de los colores, azul significa seguridad y confianza. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Cuando hablamos del box office en el cine nos referimos a la ventana de taquilla. A la venta de taquilla. ¿Cierto o falso? ¡Tiempo! Dijo cierto. Dijo cierto. Está contando. Muy bien. Tiene cuatro. Muy bien. Gracias, Emily. Y ahora me dicen que está con nosotros Denisa. Denisa. De Manatí. Denisa, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Denisa de Manatí. ¿Con quién estás ahí, Denisa? Con mi hermano, Joshua. Joshua. Joshua, saludos. Saludos. Denisa, tiene 60 segundos. ¿Preparada, mi amor? Sí. ¿Sabes que el más que conteste correctamente se lleva los 200 dólares? ¿Preparada, mi amiga? Sí. Ahí está Denisa. ¿Preparada? Estamos el tiempo preparado y ya. Los nombres de los días y de los meses se escriben con letras mayúsculas. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Dominica es un país en una isla montañosa del Caribe con ternamas naturales y bosques tropicales. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El Océano Índico es el tercer océano más grande del mundo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. El Océano Pacífico cubre un 20% de la superficie del planeta. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Es falso, correcto. Próxima. Pekín es la capital de China. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. La bandera de Italia cuenta con cuatro franjas, dos blancas, una roja y una verde. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Estados Unidos limita el norte con campo. Tiene dos. Ok. Vamos por ahí que me dice que está Amanda. Amanda, Amanda, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Mira, ¿con quién está Amanda ahí? Amanda, ¿cómo se llama? Cristian Emanuel. Cristian Emanuel. ¿Cuántos años tiene Cristian Emanuel? Un añito. Un añito. Qué lindo. Dios lo bendiga. Estás ahí en tu casa tranquilita con la familia. Sí. Muy bien. Mira, mira, Cristian Emanuel está ahí. Mira. A rayo. Ahora fue. Cristian, puérdate bien. Bueno, Amanda, ¿preparada? Sí. Tiempo ya. Estados Unidos limita el norte con Canadá. ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto. Cierto, correcto. Próxima. Al abrir una botella de gaseosa se libera oxígeno. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. El primer planeta descubierto fue Urano. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. La abeja bosnea. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Zumba. Próxima. Hasta cierto tiempo las bolas de golf eran de madera. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. La agorafobia es un trastorno relacionado con la nutrición. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Los guardias del Vaticano se conocen como guardias de Italia. ¿Cierto o falso? ¿Perdón? Los guardias del Vaticano se conocen como guardias de Italia. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. No, es falso. Guardias suizos. Próxima. ¡Tiempo! Ok, hizo dos. Eso significa que hay un empate entre Orlando y Emily. Orlando y Emily. Eso significa que hay 200 dólares. Le voy a dar 100 a cada uno. Así que muchas felicidades. Está Orlando por ahí. Orlando, felicidades. Y está Emily por ahí. Emily. Ahí está Emily. Mira, ahí está. ¡Campilla! Mira, la nena le está dando la pauta ahí al juguito. Felicidades, Orlando. Felicidades, Emily. Ahí están las nenas gozando, pasándola bien. Oye, productor. Tenemos, escucha bien. Tenemos hoy la llamada, ya me invito. Por 500. Sí. ¿Cuánto? ¿500? No, no, no. No, no, no. Quizás se había olvidado. ¿1.000 dólares? No, por 1.000 dólares. Yo tiro. Pero yo necesito que alguien, alguien nos dé un número, el que quiera, de aquí de Telemundo. Mira. Sí. Acá nadie está dando los números que son. Yo buscaría en otro estudio. ¿En otro estudio? Sí. ¿En otro estudio? Debe haber alguien que seguramente tiene un número. ¿Dónde está la tablita? Natalia, ¿estás lista? Vamos conmigo. Vengo ahora, vengo ahora. Bueno, porque estos 1.000 pesos se tienen que ir hoy obligados. Jaycee, ya yo estoy cansado. ¿Se tienen que ir los 1.000 dólares? Vente, Natalia. Vamos, Oscar. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? JD1, JD2, infinito. Ahí está. Ok. Ahí está, Carly. Tiene que haber alguien que tenga suerte con nosotros, hermano, porque ya estoy loco porque se vayan los 1.000 pesos eso. Ya estoy loco porque se vayan los 1.000. Ah, mira. El estudio de Telemundo. Paquito Cordero, espérate. Aquí están muchachos de Raymond y sus amigos que mañana van en vivo. ¿Cómo? Mañana van en vivo. ¡Ea! ¡Muchachos! ¡Eh! ¡Estamos en vivo! ¿Qué pasó? Raymond. Estamos en vivo. Échate para acá un poquito, Raymond. Espérate, nos vemos valiendo aquí. Raymond, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos con parte, bueno, casi toda la lénica. Estamos todos ahí. Preparándonos para el programa mañana. Claro. Sabes que vamos en vivo. Claro. Ahora mismo estamos montando la conferencia de prensa de la gobernadora. Ajá. Que vamos a tener mañana la conferencia de prensa de la gobernadora. Y es un segmento que va a ser bien sabroso porque se divide en dos partes. Es bien completo. Es bien interesante. Oye, y mañana vamos sin público, obviamente. Definitivamente, vamos sin público. Sabes que el público puede entrar aquí a los estudios para protegerlos a ellos, proteger a nuestros muchachos técnicos, proteger aquí a todo el equipo, a todos los artistas. Claro, claro. O sea, que vamos sin público. Pero mañana. Lo que sí es que tenemos mucha comedia. Mucha comedia. Desde que arranca el programa, mucha comedia hasta el final. Estamos locos porque empezaran en vivo, Raymond. Sí, hermano. Nosotros también. Y los muchachos también, ¿verdad? Que queríamos empezar en vivo ya. Mira, están todos los muchachos. Así que estamos todos aquí esperando a esta muchacha ahora para seguir con la segunda parte de este sketch. Oiga. Oiga, no se pierdan la conferencia de prensa mañana. Porque hay unos detalles importantes para el toque de queda. Y eso. Claro. Mira, Raymond, yo vengo acá porque es que nosotros estamos regalando mil dólares por teléfono. ¿A qué número llamo? No, no hemos... Ah, que yo... Ok. Es que no le hemos pegado porque alguien se lleve los mil dólares. Y entonces yo vine aquí para que tú me dieras un número. Ok. El que tú quieras. Ok. Un número para yo ponerlo ahí. Tú mismo lo pones. No lo digas. Pon el donde tú lo quieras poner. Ok. Del 0 al 9. Lo puedes poner aquí. Vamos a ponerlo acá. Ajá. Ahí está. Ahí está. Es mi número favorito. ¿Puedo decirlo? Sí, sí. Oye, espérate. Vamos a aprovechar. Espérate. Má. Vamos a aprovechar. Dame un numerito. Mira, Alicia. Corre. Dame aquí. Un número aquí. Del 0 al 9. Porque vamos a llamar y hay mil pesos de aquí. Por aquí. Del 0 al 9. Ahí está. Ok. Gelbel. La prueba aprovecha la Gelbel. Gelbel, ven acá. Gelbel está ahí. Gelbel está el invitado. Adiós, mira. Del 0 al 9. Vamos a llevar por teléfono. De ahí para allá. Ajá. Exacto. Mira. Qué bueno que está Gelbel aquí. Alexsano lo dejó salir. Sí, sí. Qué bueno. Con invitado mañana. Tiene un personaje dentro de la conferencia de prensa que va a estar interesante. ¿Mañana va a estar Gelbel acá? En la conferencia de prensa, sí. Mira, hay que tener cuidado porque Alexsano se pone celosa. No, yo no sé. Otra vez me estuve. Estaba ahí, estaba, estaba, estaba mordita conmigo. Vente. Pues, muchachos. Muchachos, nos vemos. Déjame ir para allá. Estamos en vivo. Nos vemos, chicas. Oye, están los muchachos. Es mañana a las 8. Raymond y sus amigos van a estar en vivo para todos ustedes. Oye, la falta que nos hacían los muchachos que estén con nosotros. Que estén ahí con las comedias, a pasarla bien, a divertirnos y a disfrutar con nosotros. Ahora sí, Puerto Rico. Señoras y señores, vamos a hacer la llamada por mil dólares. Mil dólares. Pendiente los 787. Pendiente los 939. Hoy sí se va. Hoy estoy seguro que se va. Ahí está. Nos faltan unos numeritos ahí. Ok. Cuidado que no... Ahí está. Eh, ok. Eh. Dale. Cuidado. Adolfo, yo tengo tantas ganas de que... Adolfo, te voy a pedir una cosa. A ver si lo podemos hacer. Ok, ya lo tenemos allá. Mira lo que vamos a hacer. Si la persona me contesta y ella me dice... A lo mejor puede ser que no esté viendo el programa, que esté durmiendo, que esté en la sala, que esté en otro lado. Yo le digo... Yo le pregunto a ti porque tú eres el productor, tú eres el que manda. Yo le digo... Señora, ¿puede ponerle el Canal 2? Pero... Y ella lo pone. Ok, estamos ahí. Pero... Ella me tiene que contestar, si te quedas en casa, ella me tiene que contestar, Puerto Rico gana. Si no me lo dice, Puerto Rico gana, perdió como quiera, aunque me esté viendo en la televisión. Se puso serio el productor. O sea, la regla que estás incluyendo es que vos la puedes mandar a encender el televisor... El televisor para que crea. Obviamente, Canal 2. Obviamente. Pero, la cosa es que en algún momento ella tiene que haber estado viendo el programa para saber que la frase que ella tiene que terminar, si te quedas en casa, ella tiene que decir, Puerto Rico gana. Aunque prende el televisor y nos ve ahí, ella tiene que saber que tiene que decir, Puerto Rico gana. ¿Qué tú crees? Vamos a probar tu nueva regla, Fabián. Vamos a probarla. Ok, ahí está. Vamos a ver. Ay, qué boja. Vamos allá, vamos allá. Hoy se van, hoy se van. Vamos allá. Queremos que se vayan los mil pesos. Vamos con el 187. 187. Ajá. Pendiente todos los 187. Te puedes llevar mil pesitos ahora mismo en Puerto Rico gana. Yo le digo, buenas noches, buenas noches. Si te quedas en casa, usted dice, Puerto Rico gana, se va a llevar mil dólares. Ajá. Ok, ya tenemos. Señoras y señores, vamos al mambo. 187. Mil dólares. Callado todo el mundo. A ver si Remo no da, no da. Son mil pesos, mil pesos. Cogelo, está sonando. A ver si Remo no da suerte. Cogelo, cógelo, cógelo, cógelo. Mil dólares. Y está sonando. Está activo el teléfono, ahí está. Está activo. Está sonando. Sí. Hello. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Si te quedas en casa. Hello. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Mira, mi amiga, hola. Me encantaría que usted pusiera el canal 2, Telemundo, Puerto Rico gana, para que vea que esta llamada es real. Le habla Alex y Jay. ¿Puede ponerle el canal 2? Sí, un momento. Ok. Qué nervios. Ok, callado todo el mundo. Hello. Dígame. Mi amor, ¿ya me estás viendo? Qué nervios. Ok, callado todo el mundo. Sí, la estoy viendo. Mira, ¿cuál es tu nombre? Espérate, tengo que hablarle aquí. ¿Cuál es tu nombre? Pero, ¿cómo ustedes obtuvieron este teléfono? Pero, escúchame, escúchame, mi amor. Yo te quiero regalar mil dólares. Si tú me dices, tú terminas la frase que yo tengo. Yo te voy a regalar mil dólares. ¿Tú quieres jugar o lo dejamos ahí? Es bien fácil. No, está bien, está bien. Ah, pues, está bien, está bien. Vamos bien. Escúchame, mi amor. Escúchame. ¿Cuál es su nombre? Mili. Mili. ¿Y de qué pueblo es usted? Área Metro. Del área Metro. Mili, yo tengo una frase que yo siempre digo aquí en Puerto Rico, Ghana. Yo te voy a decir la primera parte de la frase. Si tú completas la frase, te vas a llevar los mil dólares. ¿Está bien, Mili? Vamos a ver, OK. OK, OK, Mili. Ay, Mili. OK, Mili. Si te quedas en casa. Si te quedas en casa, gana. Si te quedas en casa. Gana. Si te quedas en casa. No se ve. Sí. Pregúntale a alguien con quién tú estás ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Te falta algo. Si te quedas en casa. Míralo ahí. ¿Te pasa algo? Sí. Mi amiga, gracias por haber participado. Hoy hay una pausa. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Venimos rápido. Tú en Puerto Rico ganas. Una pausa. Te mueves la cintura como tú mueves los pies. La niña mía es tu... La niña mía es tu... La niña mía es tu... La niña mía es tu...